De una lágrima en tu cara He entendido muchas cosas Y después de tantos meses Ahora sé lo que soy para ti Una mirada y una sonrisa Me desvelan tus secretos Que has estado enamorada de mí Y que aún sigues así Nunca he comprendido Que tú me amabas a mí Pero como yo No supiste decirlo Y después Esa lágrima en tu cara El amor es un milagro Que se ha hecho realidad Para mí Yo te amo La mirada y una sonrisa Me desvelan tus secretos Que tú me amabas a mí Y aún sigues así Nunca he comprendido No sabía que Que tú me amabas a mí Pero como yo Pero como yo Yo te amo Yo te amo Solo a ti Te amo Te amo Solo a ti Te amo Te amo Solo a ti Te amo 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 Gracias.